No, el parque del parque, el parque, el parque al único, vamos. Poner al parque de vino solo... Tiene la guía turística, la está leyendo. Sí, la finca que se adquirió como destino de ocio y recreo de la familia y sus invitados, comenzó a habilitar como un lugar donde poder practicar el tenis, la caza y montar a caballo. Junto con ello, la familia creó unos jardines con orejas plazas, antóctonas, exóticas, todas las personas de la Universidad y la familia abandonó la idea original de construir su finca de recreo y el parque que se lo ha abandonado, que pareció la misma, únicamente, el guarda que residía en el que se dio caído el parque. Finalmente, en la primera década de los años 2000, si menos después de la historia, en el centro de Leyoa, pudo exhibir los terrenos de la pista original, lo que cometió durante varios años de trabajo, la construcción, la recuperación de la zona, en el objeto de iniciar el actual parque, y pesqueta, con la organización de corazón de Leyoa. O sea, en resumen. En una familia muy adinerada. Y hace el año 2000, lo compra el intendente de Leyoa, lo habilita y lo repara, hasta lo que es hoy, en general, porque es también una de las joyas de Leyoa. Será un guietario de Minnesota, ¿no? Ya que nos tendré que venir a buscar ruedas. Ahora aquí no, no, ahora se va a enterar todavía, porque si no... O sea, que te esperara él. Sí, sí, sí. ¿Dónde queréis que os deje mejor? ¿Por la zona de la entrada de los bomberos? Sí. Sí. No se le ve más bien. No se le ve más bien. No se va a quedar sin 벌써 durante. Mira jamás mal. Sí. Siguiente zuces, Siguiente zuces, Siguiente ases, compacto m Freddie Aguirre. Gracias por ver el video ¿Nos puedes estar por aquí? Sí